Ricardo González Horta como director nacional de impuestos y servicios legales de Deloitte México pues haciendo un seguimiento de esta percepción cada vez más importante que tenemos que tener los mexicanos cuando hablamos del pago de impuestos. Ricardo me da muchísimo gusto que estés aquí como como un representante de los muchos que tienen toda esta calidad profesional para opinar en Deloitte. Sí, pero no sabes qué gusto me da verte nuevamente y estamos muy contentos de estar aquí contigo. Muchas gracias, yo contento de verte, de verte siempre. No hombre, el placer es mío. Además es un hombre muy valiente este, eh, se mete y se mete a los temas, se mete fuerte. Bueno, el tema de la percepción sobre el pago de los impuestos desde los dos lados, desde el lado de la autoridad y desde el lado de el ciudadano. Claro, es un tema, es un tema muy interesante donde se han hecho varios estudios y lo que hemos intentado hacer en Deloitte es identificar cuáles son los factores que influyen en que un ciudadano esté de acuerdo en pagar adecuadamente nuestros impuestos. Y ahí nosotros vemos cuatro grandes factores. El primer gran factor es la obligación que tú señalabas, es la obligación constitucional de pagar nuestros impuestos, incluso a través de las disposiciones de las leyes secundarias. Pero en este primer tema, el factor relevante es cuál es la percepción de riesgo que percibe el contribuyente o el ciudadano para determinar si cumple o no con sus obligaciones fiscales. Sí. A mayor percepción de riesgo, el ciudadano tenderá a cumplir en mayor medida con sus obligaciones fiscales. Entonces, esa es una obligación constitucional y la pregunta es ¿Dónde vemos alguna liga con la corrupción en este lado? El gobierno tiene la obligación de actuar y a y hacer cumplir la ley con todos los contribuyentes. En el momento en que el gobierno. No hay excepciones. No hay excepciones. Ese es un primer punto, ¿Eh? Pero entonces en el momento en que el gobierno decide atacar a un grupo, no, no tal vez no atacar, a revisar a un grupo de contribuyentes, pensemos en las grandes multinacionales, pero al mismo tiempo decidimos a nivel estatal, en no atacar la informalidad, porque obviamente tiene un costo político, entonces ahí empieza un primer factor de corrupción. Y le llamo corrupción en un sentido amplio, porque luego pensamos que la corrupción simplemente se relaciona con la ilegalidad. Y en el concepto amplio de corrupción es el uso ilegítimo y poco ético del poder público para un beneficio privado. Entonces, cuando platicamos de corrupción, debemos de tomar en cuenta no solo quien incumple la ley, sino quien tiene una actuación poco ética. Y entonces, en este primer gran factor, sí podemos decir que un gobernante que está obligado a cobrar impuestos a todos los ciudadanos, y que no lo hace, está actuando de una manera poco ética. A todos los ciudadanos. Y a todos los ciudadanos. Y entonces vemos en algunos estados y municipios como los gobiernos deciden no cobrarle a los tianguis, no cobrarle a ciertos grupos de poder, simplemente por mantener este beneficio privado que es estar en el gobierno, ¿no? Que es una, aparte, es una fábrica de votos, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un primer tema de inequidad entre el grupo de de empresarios y de ciudadanos que sí pagan impuestos, y el grupo que que no lo pagan, ¿no? Esa es una primera percepción, y además, aquí en México tenemos una semántica que a veces es muy suave, porque esta economía informal, en realidad, es ilegal. Claro. O sea, no se trata que sea formal o no, no, es ilegal, y es un reducto, yo creo que un ciudadano es en la medida en que cumple con sus obligaciones, más que recibe los derechos. Es cumplir con sus obligaciones. Cumple con sus obligaciones. Claro. Tienes tú un ciudadano indolente, o sea, no le duele el ser ciudadano, y por lo mismo, no hay una comparecencia con sus hechos en una responsabilidad, pues es un ciudadano de segunda. Claro. O un no ciudadano. Claro. Y tocas precisamente el cuarto factor, ahora regresamos a los demás, pero el cuarto factor es la evasión de la informalidad, y ahí es donde tenemos, con las estadísticas más recientes, que el veinticinco por ciento del PIB está en informalidad, y es sesenta por ciento de la población. Entonces, sí existe una obligación del gobierno de atacar la informalidad, porque el otro setenta y cinco por ciento que estamos pagando impuestos constantemente, no vemos justo el que haya una parte importante de la población, una cuarta parte, que no paga impuestos. Claro. Y si hay, y si hay análisis y estudios que se han hecho, principalmente donde el pequeño contribuyente o la empresa mediana, sí toma en cuenta eso como un factor para pagar impuestos. Probablemente la gran multinacional o la empresa grande no va a dejar de pagar impuestos porque percibe que hay inequidad. Pero aquel pequeño empresario que está por primera vez queriendo pagar impuestos, que está decidiendo qué hacer, y no percibe un beneficio de los servicios públicos, él sí puede decidir no pagar impuestos independientemente de que exista la obligación legal. Y, y si hiciéramos algún ejemplo, tal vez un ejemplo al extremo, pero lo podríamos hacer, pensemos en un pequeño comerciante en Oaxaca, para empezar el ejemplo. Un pequeño, un pequeño comerciante en Oaxaca que tiene un negocio exitoso, que le va muy bien, y decide pagar impuestos. Y decide pagar impuestos porque tiene la expectativa que su hijo vaya a la escuela, y a través de los servicios públicos pues pueda crecer. Pero resulta que en Oaxaca, este impuesto que pagamos, se le paga a la federación, se le paga a los estados, y la federación y los estados le pagan a los maestros para que le den clases a su hijo. Pero resulta que esos maestros no sólo no le dan clases, sino incluso deciden por razones políticas tomar una plaza, donde estaba su comercio. Y finalmente, este comerciante desaparece. Entonces, fíjate, la perversidad, obviamente es un ejemplo al extremo, pero puede ser real. No, 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 pero ¿cuál es el extremo? Un ejemplo al extremo, pero puede ser real, donde este comerciante arrancó un negocio que estaba muy motivado en hacer, donde paga los impuestos, y esos impuestos terminan en las manos de las mismas personas que acaban con su negocio. Entonces, claro que hay una relación entre el pago de impuestos y una afectación directa a través de esquemas de corrupción, ¿no? Por supuesto que sí, ahí le da exactamente la vuelta al problema. Nosotros dos. Otros dos, yo creo que es uno, la percepción de la eficiencia del gasto público, o sea, cómo percibe la persona que se gasta el dinero, ya que hay tres elementos, el primer elemento es la percepción de corrupción, y trae algunas estadísticas seguramente tú ya conoces, pero el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional de México es ciento tres de ciento setenta y cinco, el mismo índice del Foro Económico Mundial es de, estamos en un lugar ciento diez de ciento cuarenta y ocho países. Que estamos, de la OCD somos el último. De la OCD somos el último. De la OCD. Y de ética corporativa en el ciento dos de ciento cuarenta y ocho. Entonces, efectivamente esta percepción de la corrupción afecta cómo una persona decide o no pagar impuestos, o cómo decidimos ser un poco de más trampa alrededor del cumplimiento de impuestos. Entonces, este primer tema de corrupción es fundamental, y creo que hay dentro de este varias áreas, un área muy importante son las compras gubernamentales, dentro del sector de compras gubernamentales, leí hace un par de días, que alrededor de cuarenta por ciento, o tal vez un poco menos hoy, son asignaciones directas, o invitaciones restringidas. Entonces, imagínate en el tamaño del gobierno que el treinta o cuarenta por ciento sean asignaciones directas, uno, se puede prestar a trampas, y dos, asumiendo que no se prestara, que no creo que sea el caso, pero asumiendo que no fuera, la percepción del ciudadano es cómo es posible que no hay una competencia leal en las compras del sector público. Claro. Y luego, peor aún, en el otro sesenta o setenta por ciento, donde sí hay concursos, también es muy común encontrar que existen una serie de cláusulas que dirigen el concurso a un grupo de empresarios en particular. Específico. Entonces, esa percepción en el tema de compras gubernamentales relacionada con corrupción, claro que afecta el ánimo de los contribuyentes cuando estamos hablando de tener que pagar cantidades importantes de impuestos. Claro. El segundo gran factor, que no necesariamente es corrupción, es cómo percibe el ciudadano los servicios que recibe. Si vamos a un hospital, o si vamos a algún lugar y hay hoyos en la carretera, si hay una percepción. Perdón. Sí, está bien. Ahí está la teléfono. Eso pasa, ¿verdad? Y luego no entra, pero cuando entra, estamos al aire. Bueno. No, disculpa. No. Este, entonces, sí tiene que haber una mejora sustancial en los servicios públicos. Por supuesto. Y si vemos nuevamente estadísticas de los servicios públicos, en servicios policiales, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, estamos en el lugar ciento cuarenta y tres de ciento cuarenta y ocho. O sea, prácticamente estamos al final de la tabla. Qué bárbaro. En servicios policiales. Regulación del gobierno, ciento once de ciento cuarenta y ocho, confianza en políticos, ciento cinco de ciento cuarenta y ocho, entonces simplemente le vamos sumando un poco más a cada nivel, y si tenemos que hay una percepción importante de parte del contribuyente, de que hay actos de parte del gobierno que influyen en ese pago, posible pago de impuestos. Hay dos términos que me preocupan en términos fiscales. Uno es un término que se llama persecutorio, y otro un término que se llama confiscatorio. Es decir, ¿para qué se cobra impuestos? ¿Para estimular una economía o para amedrentarla? Ese es un primer principio. Claro que se tienen que cobrar impuestos, por Dios. Eso es fundamental para que opere. No hay país que opere sin ello. No hay país que opere sin ello. El tema es cómo, y sobre todo, el que se pueda lograr un ambiente político en donde el el fiscalizador le pueda ver a los ojos al contribuyente y haya una confianza recíproca. Y ese es, creo que un asunto que solamente se logra en países civilizados. Claro, y me adivinaste por qué es el tercer factor. Y el tercer factor es cuál es la complejidad y la carga impositiva de nuestro sistema fiscal, que también influye en si vamos a cumplir o no con nuestras obligaciones fiscales. Claro. Y tenemos también algunos datos interesantes para compartírtelos. En competitividad de carga fiscal, hablando de impuestos directos, impuestos sobre la renta, estamos en el lugar 122 de 144. Qué barba. Lejos. Y en la OCDE, 19 de 34. Y ayer tuvimos una presentación con con algunos clientes vía vía un un webcast y les preguntamos a los clientes, tenemos no sé, 500 o 600 participantes, y le preguntamos a los clientes, ¿cuáles son los factores que inciden en que cumplas o no con tus obligaciones tributarias? Y las respuestas de la mayoría de la gente fue uno, alta carga impositiva, o sea, si siento que me cobran muchos impuestos, eso influye en mi comportamiento. No es racional. En las condiciones de México. Claro. Y la segunda es la complejidad del sistema. Claro. Entonces, si hay un tema de política fiscal, donde si hacemos las leyes más simples y cobramos lo justo a los contribuyentes, el contribuyente pagará mejor sus impuestos. Y leí un artículo bien interesante también ayer, de algún ex colaborador del Fondo Monetario Internacional, es toda una elaboración muy interesante, pero lo que concluye el artículo es que aunque no sea de una manera racional, cuando el político está aumentando impuestos, lo que hace es aumentar impuestos porque no le alcanza el dinero en el gasto. Pero una razón por la cual no te alcanza el dinero en el gasto, pues es porque se lo roban. Entonces, es un círculo vicioso. Claro. Tengo que cobrarte más impuestos porque también necesito recursos, recursos por fuera. Decía Joseph Stiglitz, ahora que vino la crisis del dos mil ocho. ¿A qué país, después de la crisis financiera vivida en el dos mil ocho, se le ocurre en este momento aumentar los impuestos a la única clase que realmente los paga? Dejando de un lado a la informalidad, a México. Y esto, si quieres no me la contestes. Después de la reforma fiscal, ¿ves más recaudación y realmente resultados positivos para la economía o al revés? Te voy a responder las dos preguntas. Uno, definitivamente si hay más recaudación, pero una mayor recaudación no necesariamente es buena. No necesariamente es buena cuando no hay un uso transparente del recurso público y no necesariamente es buena cuando la recaudación lo que significa es que transferiste dinero del sector privado al sector público. Entonces, si esta transferencia del sector privado al sector público no fue eficiente, entonces es mala la reforma. Y creo que en algunos aspectos la reforma tiene mucho que mejorar. Creo que nuestra tasa de impuesto sobre la renta es muy alta, como lo dicen estas estadísticas. Creo que tenemos que tener el valor político de entrarle nuevamente a la discusión del impuesto al valor agregado y dentro del impuesto al valor agregado también ser muy cuidadosos porque la afectación de la igualación de la tasa en la frontera fue terrible. Terrible, terrible. Ya lo estamos viendo con las gasolinas. ¿A qué país en este momento se le puede adosar un factor de productividad y de competitividad cuando con los países con los que comercias tienen gasolinas y energéticos que están pagados a la mitad de lo que tú tienes que pagar? No hay nadie que proteste en este país. Impresionante. Ahí está parte de la recaudación y parte de un tema que algún día hablaremos que es el déficit. Claro, claro. Otro tema muy interesante. Ahí todo un... Ricardo González Horta, como socio en la... Nacional, socio director nacional de impuestos y servicios legales de Deloitte, me encanta hablar contigo. No, hombre, el placer es mío, sabes bien, Pedro. A este hombre le le pampan y al vino vino y se acabó el problema y yo creo que usted aquí se queda con muchas cosas de valor de una organización que está para eso. Deloitte está para llevar el valor, la administración con mejores prácticas. Gracias por estar conmigo. Gracias, como siempre. Vamos con Trending Topics, que es lo que ha dominado el mercado de el internet en estas últimas horas. Aquí se lo decimos en Ferris Live TV. Suscríbase, mire, es por acá, es por acá, es por allá, es por algún lado, suscríbase y si no sabe preguntando se llega a Roma. Así lo hizo Julio César. Julio César, muy rico. ¡Gracias por ver! Gracias.